Soy Lucho Monteros, un transeúnte ecuatoriano con ganas de comerse el mundo, aunque hasta hace poco tiempo me limitaba a ver desde mi ventana cómo ese mundo daba vueltas. Una mañana desperté y supe que era tiempo de hacer un cambio. Este es mi diario de viaje, el relato de una aventura que ya comenzó pero que nadie sabe hasta dónde nos llevará. Pedalemos juntos entonces por el corazón del planeta. Hay quienes pretenden valorar a los pueblos por su origen étnico, como quien busca la aguja de una supuesta pureza racial en medio de ese pajar inmenso que es el mestizaje humano. Y que aquí, en los Andes peruanos, explota en su máximo esplendor. Pedaleo hacia el sureste de Lima, por una ruta sinuosa que llega hasta Ayacucho, término quechua que significa rincón del año. La alegría, el valor y la libertad se mezclan en esta tierra patrimonial, que sabe también de violencia y de dolor. Luego de soportar más de una década de violencia, Ayacucho volvió a la vida. Y hoy abre sus puertas al mundo, con la calidez de su gente, entre bellísimas iglesias y arte popular. Avanzo hasta las afueras de la ciudad de Huanta, en donde me espera Magali Solier, cerca de un cacerío que se desborda de la carretera, donde vive su madre. Campesina, actriz y compositora, dueña de una voz que endulza y conmueve, y cuyo talento actoral ha merecido ya una docena de premios internacionales. Magali Solier es la niña que nunca va a dejar de ser niña, y es la madre que nunca va a dejar de ser madre. Es aquella esponja que va a seguir absorbiendo de todas las enseñanzas de las grandes personas, de las personas mayores de mi pasado, de mis ancestros, de las personas, de los grandes directores con los que he trabajado y con las que también trabajaré. Aquí, en medio de chacras y culleras, Magali espera el nacimiento de su segundo hijo, rodeada de frondosos árboles de aguacate, que dan forma a sus raíces de niña, a su semblante de mujer andina, angulosa, a ratos dura, a ratos tierna, como forjada entre bronce y miel. Toda la vida me hacen entrevistas dentro de cuatro paredes, entonces yo voy a escoger dónde va a ser el lugar, y les voy a llevar al lugar donde realmente salen los personajes, maduran, se purifican y llegan a las pantallas. Y es este lugar donde estudio, donde me vuelvo loca, me agito, lloro, grito. Y nadie me escucha para que no vengan corriendo creyendo que me estoy volviendo loca de verdad. Esa muchacha tan sencilla como Tenaz, que descubrió el sueño del cine sin querer, mientras se empeñaba en cumplir otro sueño. Fue casual, fue un encuentro casual, porque yo tenía un sueño para conocer Machu Picchu, y no teníamos dinero, yo tenía ese, siempre soy una persona bien insistente, de que sí puedo, sí puedo, sí puedo, entonces me puse a preparar Pucca Picante, que es el plato típico de acá, y me fui a vender con mis compañeras para recaudar fondo, entonces ahí me conocí con Claudia Llosa, ella buscaba su locación para la primera película, que es Madeinusa, y cuando me propuso, ¿quieres trabajar en una película?, ¿te gustaría trabajar en una película?, y yo le dije, sí, de miedo, ¿no?, sí, sí. Entonces, así pasó, pasó como un año, me volvió a llamar después de un año para el casting. ¿Por qué?, ¿por qué me has quemado mis cosas? Para una principiante que nunca ha estudiado actuación, nada, nada que ver con la actuación, entonces que te acepten, y es una cosa que no lo puedes creer, ¿no? Para esta mujer, a cuyo andar parcimonioso por el campo crujen hojas como cristales rojizos, los sueños sí se pueden alcanzar. Y cuando gané por primera vez el premio, nunca supe que hasta entonces que había premios a Mejor Actriz. Me premiaron y dije, wow, o sea que premian aparte de pagarte también. Entonces me voy a esforzar más para tener más premios. Madeinusa, Dioses, La Teta Asustada, Altiplano, Amador o Magallanes, son algunas de las películas que han recibido mayor reconocimiento por su trabajo actoral que ella enfrenta con rigurosidad y pasión. Tienes que separarlos por maquetas, por tiempos, por como la falda de un cerro. Es una maqueta donde te toma mucho tiempo, cuatro meses, cinco meses, depende de cuán potente es el personaje. Para La Teta asustadamente unos siete meses, para la película de Marruecos igual siete meses aprender árabe. Y en todos esos papeles parecería existir un denominador común. Magalli interpreta a mujeres que enfrentan circunstancias extremas, como si quisiera dejar un legado que sobrepase la butaca del cine y se vuelva fuerza en el corazón de otras niñas como Edith. Que sí denuncian cualquier acto de violencia, pero todavía hay mujeres que están ahí, que están retenidas, que tienen ese miedo de decir. Entonces, cuando un artista empieza a escoger guiones así, es como a través de ese mensaje tú puedes ir despertando a estas mujeres. Yo me quedo con esa fuerza de cada uno de los personajes. Porque siempre, siempre hay algo que te llama, siempre hay algo en un personaje que dice, yo quiero esto. Yo estoy esperando a este personaje. Sin embargo, fue su participación en La Teta asustada de su compatriota Claudia Yosa la que más ha llamado la atención internacional por la potencia de su interpretación. La Teta asustada trata de esa transmisión de madre a hija, el miedo a través de la leche materna, pero en tiempos del conflicto armado en el Perú. No es que sea una película porno. No, no, no. La gran mayoría pensaba eso. Ay, ¿qué le ha hecho película porno? Para esa película, ganadora de un oso de oro en el Festival de Cine de Berlín, en Guadalajara, La Habana, Bogotá, y nominada a un premio Oscar, Bagali exploró otra de sus facetas artísticas cultivadas desde la infancia. Compuso e interpretó varias canciones que dan vida a Fausta, su inolvidable personaje. Los compuse todos porque Claudia me los pidió. Me sentí incapaz, pero Claudia es de darte retos porque sabe que lo tienes. Y aunque Magali tiene un horizonte que rebasa la cordillera y el mar, cuando las cámaras se apagan, ella vuelve a vestirse de campesina en su guanta natal. Vuelve al regazo materno, al abrazo de su familia y su campo querido. Mi papá es un campesino que trabaja todos los días aquí en la tierra para darnos de comer, como mi madre también. Es que soy su hija. Mi mamá es mucho más grande, en todo, en todo sentido. Primero, valora a tu madre, a tu padre. Y segundo, valórate a ti. Y tercero, lucha por tu sueño. Lucha por lo que tú quieres hacer. Para esta niña campesina, madre actriz y cantante del mundo, la fama y la fortuna son lentejuelas de un traje que a ratos estorba, que bien podría dejar por una tarde de sol junto a su hijo, a la sombra de esta arbolada que es su hogar. Para esto Dios me ha creado, para esto mi madre me ha traído al mundo. Así me voy a morir. Eso fue una decisión mía y dije, yo me quedo en el mundo de la actuación y el canto. Antes de despedirnos, me obsequia sus dos discos y su esposo, un ciclista de ruta profesional que entrena a diario por esa carretera, me acompaña a pedalear unos kilómetros por los caminos de Huanta. Vaya compañía para este viajero sobre ruedas. Vuelvo a la carretera con una tonadilla en la cabeza. Las flores de las retamas parecen recordar esa terrible época de subversión y terror que ocasionó la muerte de unos 70 mil peruanos, en su mayoría campesinos y estudiantes. En esa época, los guantinos venían al puente de Ayahuacuna, que significa lugar donde se cuelgan cadáveres, a buscar a sus parientes desaparecidos. Con un sol furioso y el viento seco de la serranía a cuestas, llegó al santuario histórico de la Pampa de Ayacucho, a casi 4 mil metros de altura. En 1824, las tropas al mando del Mariscal Sucre sellaron la independencia de América en esta gran esplanada. Aquí se llevó a cabo la Batalla de Ayacucho. Hace 191 años, esta gran llanura se cubrió con la sangre de más de 3 mil soldados. Y como dice la canción patria del Ecuador, esa sangre fue germen fecundo de la libertad de todo un continente, indio, negro, mestizo, profundo y eterno. Desde la esplanada y su obelisco, emprendo el descenso hasta el pueblo de las manos que hablan, como se conoce a Quínoa, cuna de alfareros y ceramistas, con sus callejuelas de piedra, sus fachadas blancas y sus tejados bellamente hornados. La casualidad juega otra vez a mi favor y me coloca en el lugar y momento exactos. Quínoa se ha vestido de fiesta para celebrar el Día de la Virgen de Cocharcas, cuya procesión está por comenzar. Aquí, la religiosidad popular estalla entre cánticos y fuegos artificiales, que reviven año tras año una tradición centenaria que se extiende a otras ciudades de la serranía peruana. Ya de regreso a la ciudad de Ayacucho, me encuentro con el maestro Julio Urbano, uno de los más reconocidos retablistas peruanos, parte de una tradición de artesanos que plasmaron con sus manos esas estampas costumbristas de la cotidianidad andina. Los padres nos regalaban esta. La vista a mí es una filmadora, es un don que tengo. Por lo muy pequeño que sea, todo ese movimiento de la gente, luego lo capto. Los retablos ayacuchanos son un patrimonio cultural nacido en las llamadas cajas de San Marcos, cajones de madera con pequeñas imágenes que los sacerdotes llevaban a los poblados en la época colonial para mostrar a los santos católicos. El año 32, por esos años, aprendió él, mi hermano mayor del señor López Santay. ¿Y él fue quien le enseñó a usted, su hermano? Bueno, después de aprender, se independiza, comienza a trabajar en la casa, y yo, aquel tiempo, chiquillo, más o menos, tenía 7 años, miraba y ayudaba. Y ahí comencé a manosear poco a poco, poco a poco, y aprendí. Pero no fue sino hasta la década de 1940, cuando artesanos como Joaquín López Antay y sus discípulos, entre los que destacó Jesús Urbano, transformaron aquellas cajas de santos en verdaderas obras de arte popular que mostraban la vida andina con sus festividades religiosas y paganas. El año 50, exactamente, para la Semana Santa, que es grandiosa en Ayacucho, mi hermano dijo, voy a hacer a pulso. Dejar a un lado el molde es todo pulso, todo a mano. ¿Se necesita mucha más habilidad? Por supuesto, papá. Mucha habilidad en las manos. Las manos juegan ahí, para ganar la... que no nos vence la pasta, porque se seca. Hay diferencia, por ejemplo, esto se molde. Ya. Mientras eso es todo es pulso. ¿Cuánto tiempo le toma hacer este, por ejemplo? Esto le puedo hacer en... Dos puedo hacer en ocho días. Ya. O sea, dando duro, como dicen. ¿Y los otros, los que tienen, los que son hechos a mano? Ya, eso demora mucho. Por ejemplo, este que es tan grande y complejo, ¿cuánto tiempo le toma hacer? Eso está cuatro meses. Cada figurita tiene un movimiento muy diferente. No es monótono. Las procesiones de Semana Santa, la crucifixión y el nacimiento de Jesús, las cruces del camino, matrimonios, bautizos, entierros, carnavales, incluso la cotidianidad campesina han sido retratados en detalle por don Julio, maestro de la artesanía peruana, cuya obra se exhibe en gran parte de Europa y Norteamérica desde hace casi 40 años. El arte es el alma del pueblo. El pueblo sin arte es un cadáver. Tanta dedicación y experticia en esas manos todavía firmes que modelan este oficio de testigo presencial de la vida que ha pasado por sus ojos y que perdurará más allá del tiempo, más allá de la misma memoria. Voy pedaleando y no se puede frenar. Los ayacuchanos han moldeado su tierra a pulso. Ellos conocen bien de opresión y de libertad, de violencia y de paz. Por eso, unas semanas antes estuve en Lima en busca de un ayacuchano de cepa. Disculpen, una preguntita, creo que estoy perdido. Busco a los chicos del grupo Lazarita Rock. ¡Tadá! ¿Es usted? ¡Vean! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Yo soy Lucho. Les estaba... Les estaba... Les estaba... Les estaba... Les estaba... Les estaba... Les quiero presentar desde el departamento de Ayacucho. Yo vine allá porque mi pueblo sufrió bastante del terrorismo, que hubo un movimiento político en Perú. Y me vine de allá, busqué acá una nueva vida aquí en Lima. ¿No te escapaste? Sí, casi de allá. Porque allá ya la vida no valía nada. Ya en mi tierra. Matanza, diario, etc. Marino Marca Cusco es un ejemplo de ese tesón que puede más que cualquier adversidad. Un luchador que encontró en Lazarita un grupo de rock fusión único en su clase, su casa, su voz, su propia identidad. Somos 11 en total. Sí, somos una orquesta que ya parece de salsa. Bueno, empezamos siendo 6 en realidad. Empezamos siendo 6. En el 99. ¿Y qué instrumentos nomás hay? Hay, bueno, guitarra, bajo, batería, teclado, cantante, percusión, arpa, violín y danzantes de tijera. Ah, los danzantes. Ese nombre tan particular viene de un ícono de la cultura popular peruana. Sarita Colonia es una santa pagana, muchacha muerta a mediados del siglo XX a quien le atribuyen milagros y cuya imagen es un símbolo de la esperanza en la adversidad, en la pobreza de las calles, la enfermedad o la reclusión. Inclusive llegaron a los presos, por ejemplo, se identificaron mucho con ellos. Era como que la patrona de los presos, o algo así. Y se la tatuaban y luego esa fe se fue extendiendo a lo largo del Perú. Un poco, o sea, que la Sarita también es sinónimo como es el Perú, de todo el mundo buscar, siempre tenemos la fe, la esperanza de que las cosas van a cambiar, digamos, ¿no? La Sarita Rock es un ejemplo de lo que el mestizaje puede lograr en su búsqueda por encontrarse y reconocerse en otros como única vía para convivir en paz. La Sarita tiene un antecedente de un grupo clásico de los años 90 en el Perú que se llamó Los Mojarras, Martín perteneció a ese grupo, un grupo ícono en el Perú que ya hacía fusión y seguimos esa tradición de la idea de fusionar. Estábamos en una época en los años 90 donde en el Perú se estaban dando muchos cambios sociales. Pertenecemos a la generación de la crisis y la debacle económica y de la violencia política. Generaciones que de un día para otro se quedaron sin mundo, sin referencia, sin ninguna construcción. Y la idea desde un principio fue hacer música con el objetivo de buscar nuestra propia identidad. A través del arte juntarnos gente de la costa, la sierra y la selva y poder darnos una respuesta sencilla a lo que significa ser peruano. La Sarita es un Perú chiquito, un espacio de diversidad en pleno descubrimiento. Es un reflejo de la potencia mestiza y la generosidad indígena, una expresión popular como respuesta a esa clase política que llevó al Perú en los años 90 a la crisis total. En los estudios siempre el primero. En nuestras letras hay una búsqueda de libertad muy intensa. Las letras son totalmente transgresoras desde el punto de vista de que tratan de romper los prejuicios y prejuicios relacionados al tema de la identidad y sobre todo algo particularmente que a mí me enerva hay mucho el tema de la patria. ¿Prejuicios como cuáles, digamos? ¿Cómo tiene que ser un peruano? Si eres peruano, ¿por qué tienes que tener un enemigo como un chileno o un ecuatoriano? Como nos enseñaban antes. Complemento de ese trabajo es nuestra música. Por eso en realidad no somos un grupo de música, es el casual. Somos un espacio donde practicamos la interculturalidad. Para nosotros primero como grupo fue un poco difícil integrarnos, luego después ya con ellos era conocernos y empezar a beber un poco de lo que ellos hacían y igual ellos del rock también. En principio era diferente porque nosotros somos músicos andinos del violín. Nosotros tocamos todo al oído, no sabemos ni leer ni partituras, nada, nada. Es bastante difícil para nosotros para comprender, para entender el rock con la mezcla con la danza Las Tijeras. Es que deberían promover eso, ¿no? Pocas cosas tan ayacuchanas como la danza de tijeras, una tradición nacida del misticismo andino y que a lo largo de cientos de años se ha convertido en un espectáculo más estético que ritual, cuyos danzantes se desafían entre sí e impresionan por su destreza, brío y colorido. La UNESCO ha declarado a la danza Tijeras del Perú, patrimonio cultural y material de la humanidad. Es algo como acrobacia que tiene, es un poco más este... Show. Un show, obviamente. Es como nuestro capoeira. Ahí está. Claro. Es como nuestro capoeira. ¿Y no se cortan? No. Ni se pinchan. Esas tijeras que no tienen filos, sino son redondeadas, que más que nada se utilizan como instrumentos de perfección. ¿Cómo el sonido con el que tú llegas se integra esta propuesta de rock fusión? Bueno, yo llegué aquí en Lima, ¿no? Hace cuando tenía 16 años en busca de este mejoramiento de calidad de vida y tener un poco de oportunidad. Bueno, buscar un poco de destino también, o sea, de trabajo. Y en ese transcurso del año conocí a Julio y me invitó a una sala de ensayos para poder probar, ¿no? Hemos hecho una buena combinación de la ironía, el sarcasmo, el entretenimiento y a la vez la crítica, ¿no? Y a la vez la crítica. Entonces, podemos definirnos como un grupo que entretiene, pero que hace pensar, que hace reflexionar y como que hemos tenido ese buen gusto para poder encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Hasta la burla también es muy, muy utilizada en nuestro repertorio. Esta fórmula que hace bailar a la gente, pero también hace mover el cerebro, ¿no? Voces, cuerdas, vientos, percusiones, tradición y contemporaneidad, danza de tijeras y rock, letras que golpean, que reclaman, que se conduelen de los atavismos y los prejuicios que confrontan a su público con una realidad que ha sido tristemente común para todos los países de Sudamérica. Nuestro punto de partida es contar nuestras propias historias. Por ejemplo, una experiencia es cómo Marino hizo su casa, por ejemplo, desde que llegó como poco a poquito esta casa, acá, la fue haciendo y qué siente un migrante, qué siente un migrante en todo este proceso vital, ¿no? Ese ayacuchano que trajo consigo la solidaridad de la minga, ese trabajo colaborativo tan arraigado en el imaginario andino y sobre el cual levantó una casa, hombro a hombro con los suyos hasta convertirla en el hogar de sus hijos. Tratar de sentir una nueva forma de ser a través de la como visión andina, a través de otra cultura, encontrar, tener esa libertad y ese derecho de encontrar tu forma de ser a través de todas las otras formas que puedes tener a tu disposición como ser humano. Nuestra propuesta es muy filosófica en ese sentido, pensar lo pensado y repensar lo pensado en torno a la identidad. Este mestizaje que explota en los sentidos, que conmueve tanto como impresiona, que hace cantar a gritos y bailar con desenfreno, ese mestizaje que se levanta imponente, que resuena los cuatro vientos y un... La América mestiza es un rompecabezas todavía por armar. A veces parece más un laberinto por el que deambulamos sin querer encontrarnos y en ese transitar a ciegas nos hemos vuelto inmunes a los otros. Pero el sol se empeña en salir a diario como recordándonos que el laberinto está dentro de cada uno, que afuera hay un continente que palpita, que no para, que no deja de soñar ni de ser por más que uno cierre los ojos. Desde la ternura y tenacidad de Magali hasta la fosforescente memoria de las retamas y su lamento, desde las alturas de Ayacucho donde conquistamos la libertad hasta la religiosidad popular vestida de fiesta y retablo, virtuosismo y pasión, aquí, en Perú, el mestizaje es fusión, retoño y vida nueva. Salud entonces por todo aquello que está por venir. Hasta pronto. Voy pedaleando, voy pedaleando, voy pedaleando y no se puede frenar.